Vamos a Gabriel Marcel y empecemos por unas afirmaciones. Primero, la que tenemos en la pizarra. Les leeré textos de Marcel, ahora unos pocos y en la segunda parte unos más, y para que vean que realmente desde el punto de vista secular se puede hablar, se debe hablar de la muerte como de un don de Dios, de un don de Dios. Para aquellos que no tengan todavía mucha práctica en estas clases nuestras, les quiero decir que la muerte no es fruto del pecado más que cuando lo es. Si la muerte fuera fruto del pecado, Cristo no habría muerto, a menos que fuera pecador. Ni María Santísima habría muerto, a menos que fuera pecadora, pero como no lo era. Entonces resulta que también los santos se mueren. Ah, pues la muerte no es fruto del pecado. ¿A qué bien esto? ¿Y por qué vamos a soltar a hacernos especialistas en Sagrada Escritura sin serlo? ¿Qué es lo que la gente suele soltar cuando alegras un poco la cara de la muerte, que es la única que tiene? La gente dice, bueno, pues dice la Biblia que Dios castigó al hombre después del pecado original. Sí. ¿Tú sabes lo que es el pecado original? Ya podemos contigo, porque como no lo sabe nadie, ya no han dicho nada. Ya está. Pero tú sabes que San Pablo dice que, sí, en la Carta a los Romanos, ¿y sabes lo que dice San Pablo? Y el enemigo dice, hombre, que, que, si algo así como que, que la muerte entró en el mundo por el pecado, sí, eso lo dice San Pablo. Hombre, pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que la muerte que de verdad mata, la muerte, entró en la vida por el pecado. Pero que la muerte que da vida, que no es muerte, sino vida, esto no entró por pecado en ninguno. Oye, lo que hace que uno al morirse se muera, esto es el pecado. Lo que hace que uno al morirse empiece a vivir de verdad, esto no tiene que ver con el pecado, porque le está mal la Biblia, oye, pero siempre hay gente que sabe la Biblia, siempre. Y la Biblia hay que leerla como toca en su dimensión y en su ambiente. No tiene que ver el pecado con la muerte, y sí tiene que ver, evidentemente. Tú puedes ir fabricando tu muerte a fuerza de pecados toda la vida, y entonces tu muerte es el fruto de un pecado, como el higo es el fruto de una higuera. Evidentemente. Pero si tú vas por la vida fabricando vida, la muerte te da la totalidad de la vida, y entonces la muerte es el principio de la vida, que es lo que Jesús nos enseña. Lo que Jesús nos enseña. La muerte es el principio de la vida, no es castigo de nada. Las cosas se mueren todas, sin pegar las piedras se mueren, y las montañas también, y los ríos también, y las plantas también, y los caballos también. Todo lo físico, todo lo creado, tiende a la muerte. No desaparece, se recompone, evidentemente, se recupera, pero se desintegra de una forma hacia otra. La muerte del hombre está en esta línea, pero es humana, es suya, es propia del hombre. Por eso nos dice Marcel que el hombre es homo viator. Primero, ¿qué significa homo viator? Que el hombre es un ser, vía, en latín es camino, ¿no? Y viator es viador, caminante. El homo viator, para Marcel, es la definición del hombre. El hombre es un ser caminante. Un caminante. El otro día ya les dije, creo que lo dije, que aprendí que caminantes son patas de cerdo, pero eso no lo sabía yo. Sin embargo, el hombre es un ser caminante. Caminante significa que va por la vida caminando siempre. Y eso define al hombre. Luego, el hombre que no camina, no es hombre. Ya vimos como los alemanes y los franceses tienden a dar definiciones que de golpe te iluminan todo el camino. Lo que hace que el hombre sea hombre es su facultad de caminar. Caminar de una idea en otra, ¿se acuerdan? No es caminar solamente por el camino. Es el jogging, que es un buen programa para ir caminando. No, caminar en la vida, pasar de una idea a otra, de una experiencia a otra. Es decir, saberse despedir. La figura la pintamos el otro día y la vuelvo a pintar. Hoy estamos aquí, este soy yo. ¿Qué camino? Caminar significa que me voy hacia este hombre, que mañana seré si camino bien, un poco mayor. No solo de edad, ni principalmente de edad. Con más apertura, con más rasgos míos. Cada vez me defino más, cada vez soy más yo. Y mañana caminaré hacia este hombre, y dentro de 20 años si vivo estaré por aquí, y dentro de 50 estaré por aquí, etc. Lo cual quiere decir que este hombre caminante es un hombre que va de menos a más, debe ir, evidentemente. Por tanto, esta figura se escribirá así, de menos a más. Y en segundo lugar, que cuando yo esté aquí, será gracias a que me he despedido de este y de este. Porque si no me despido, me quedo con ellos. Y que si mañana a los 80 años estoy aquí, será que tengo detrás de mí, despedido de ellos, este que fui a los 60, y este de los 50, y este de los 50, y este de los 7. Es decir, que yo voy creciendo hacia mí, me estoy siendo cada vez más, o me pinto mis rasgos faciales, espirituales, cada vez más grabados, más míos, más inconfundibles, gracias a los muertos que dejo detrás, a los muertos de mí que dejo detrás. Ven cómo la muerte aparece en sí, ven cómo la muerte nos cabalga en la medida en que somos caminantes. Es decir, si este hombre dice, ya no camino más, me quedo aquí, claro, todos estos muertos que vendrían, que un día serían muertos, ya no vendrán. Pero los rasgos no se ponen. Es decir, que aquel que no camina, no se realiza. Y si uno se realiza, es porque camina. Y caminar es despedirse del hombre que fui ayer, y antes de ayer, y hace 20 años. Despedirse es fundamental. El hombre es un ser caminante. Si estamos en ideas religiosas, religiosas, no me equivoco, políticas, sociales, económicas, filosóficas, siempre las mismas, los conservadores. Estos no se despiden de nadie. Pero cuando mueran, son como estas figuras del Renacimiento, ¿verdad? Que son aquellas hermosas mujeres tapadas con velo, y apenas tienen cara. Se ve el velo, una puntita de nariz, pero rasgos no tienen ninguno. Uno puede morirse así, con la cara, como la piedra rondanini de Miguel Ángel, sin hacer, sin hacer. Te puedes morir sin hacer. Ah, pues hay que hacerse. ¿Y sabes cómo se hace uno? Yéndose de sí. Así se hace uno. Pero si tú estás como el año pasado, no te has hecho este año. Te faltan rasgos. Si estás como hace veinte años, por ejemplo, en religión, no tienes rasgos. Claro, entonces está claro que te mueres. Si ya vas llevando la muerte contigo, si aquí tenías que tener unos rasgos característicos que no tienes, ya estás muerto. Es decir, que los que no caminan están muertos. Qué curioso. Y que los que caminan son los que viven, porque se están fabricando su propio rasgo constantemente, gracias a lo que caminan. Luego, el homo viator es un ser que es esencialmente viator, caminante, y que en tanto se realiza en la medida en que camina, es decir, que deja posiciones logradas en la vida. Has sido médico y ahora quieres ser especialista, por ejemplo. O has sido de veinte años y ahora vas a tener treinta. Bueno, pues todo esto es un crecimiento. Y este crecimiento nos aleja de la muerte. La muerte está en nosotros como un parásito, la muerte de pecado. Y cada vez que hacemos un rasgo nuevo, eliminamos muerte, como quien hace una estatua de mármol y le va quitando con el buril piezas que no son, como decía Miguel Ángel, y va caminando hacia su propio ser. Es decir, que cuanto más uno es sí mismo, menos muerte tiene. De forma que al llegar, de verdad, a ser sí mismo, cuando acaece la muerte, no muere nada. Que es lo que Cristo decía, el que cree en mí no morirá. Cristo no hacía mentiras. Lo que hemos escamoteado, bueno, esto no morirá, esto es una parábola. Bueno, pero las parábolas no es que sean mentiras, es que son más allá de palabras, ¿eh? Si Cristo dice, el que cree en mí no morirá, es que el que cree en él no muere. Bueno, pues tengo experiencia, ¿experiencia de qué tienes? ¿Qué experiencia tienes? ¿Venga? ¿De qué? Yo he visto morir, has visto morir a millones de años luz. Los que mueren, mueren solos, muy solos. Cuanto más personas son, más solos. O sea, si has visto morir a alguien de cerca, era tonto el que se moría. Todo se muere muy lejos. Cuanto más personas son, más lejos se muere. Si has visto morir a alguien de cerca, era tonto. La muerte no la has visto. Tú has visto el espasmo de la muerte. Es una exterioridad animal que no tiene que ver con el hombre más que con el animal que es el hombre. Homo viator. Segundo punto. Este homo viator es de tal categoría viator, dice Marcel, sigamos la meditación, que repito que Marcel nos interesa como guía para pensar seriamente nuestra propia vida. Este homo viator que se hace hombre en la medida en que camina, y caminar es despedirse de sí mismo constantemente, incansablemente, aún a los ochenta o noventa años. Este homo viator es esencialmente viator. El que no vía, el que no camina, no se hace hombre o no es hombre. Y este homo viator es tan viator que la viatoridad pertenece a su ser en el sentido de que un hombre solamente puede ser aprehendido, digamos, enjaulado, un hombre, cuando tienes de él toda la vida. Claro. Si tú apresas de este hombre, cuando yo tenía quince años, y me lo enjaulas, dices, este es Pepe. Bueno. Y Gabriel Marcel dice, Pepe a los siete años, porque también es Pepe este. Y lo hace poner en la jaula. Ah, no, pero estos son veinte. No, también es Pepe este. Y también es Pepe este. Y también, oye, ¿hasta dónde voy a tirar yo de la jaula? Hasta que se muera. Porque todo su camino, toda su vía, es suya. Luego de un hombre no sabemos nada hasta que no tengamos toda la vida apresada. Pero como resulta que la muerte es el acto más vital de la vida, del hombre no sabemos nada hasta que tenemos metida en la jaula incluso su muerte, que es el acto más profundo de la vida de este hombre. Luego, una definición del hombre que no contenga la muerte, no es antropológica, porque no contiene al hombre. Porque el hombre se contiene principalmente en el momento de morir. Fíjense qué maravilla. Es decir, que este hombre se nos va siempre como caminante. Le pones jaula aquí y ya se te ha ido. Como el gorrión, que lo coges con él y se va. Y lo tienes por, ya se te ha ido, ya se te ha ido. Bueno, hasta cuando se mira, es un vejete de noventa años, le pones jaula y se te va. Bueno, a menos que sea tonto, claro. Se te va. Y hasta cuando se dirá, pues en el momento de morir todavía se va. Y es verdad que todavía se va. Es decir, que la muerte la tienes que ingresar en la vida para que la vida sea la vida humana. El hombre da su talla en el momento de morir. Es decir, por tanto, que para entender lo que es un hombre deberemos meter la vida y la muerte del hombre en nuestro concepto filosófico de la muerte y de la vida. Pero como la vida sucede en el umbral de la otra parte, lo mejor posiblemente de esta vida que ya llamamos muerte, se nos va de la jaula y no nos cabe. La muerte es indescriptible. Indescriptible. Desde fuera podemos pintar un poco y decir, se ha muerto vociferando, se ha muerto desesperado, pero es muy posible que dentro, en las profundidades donde sucede la muerte, este hombre esté lleno de paz y de serenidad. Se desespera el animal que es el hombre y que ya no se controla, y a lo mejor grita o hace aspavientos, pero dentro puede suceder una inmensa felicidad, no lo sabemos, pero puede ser. Cada uno muere su muerte. Por eso, toda filosofía, fíjense que bien, toda filosofía del hombre también es una filosofía itinerante. Un filósofo que nos quiera hablar del hombre de una manera, con un volumen, con un ladrillo, así de mil páginas, el hombre, paz. No se engaña. Como el hombre es un ser que se va de la jaula cada vez, hay que ponerle una jaula por donde se nos pueda ir, porque el irse pertenece al hombre, no lo que vamos a decir que es viator. ¿Cómo es que ese hombre se me va cada vez que le pongo la jaula? Es que el irse es propio del hombre, el hombre se va siempre, no cabe en ninguna parte. Bueno, entonces, yo hago un libro diciendo, el hombre lo he enjaulado, ¿verdad? Pues ya me he equivocado. La filosofía que defina al hombre también ha de ser itinerante. Y por esto no conviene escribir libros de filosofía, como ya hizo Sartre en el mismo tiempo que Marcel. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hacer teatro sobre el hombre. Y Marcel escribió mucho teatro como Sartre. Fíjense qué cosas más curiosas. De hecho, todos conocemos el teatro de principios del siglo, hasta ahora prácticamente, ahora ya no tanto. Es teatro antropológico y teatro justamente filosófico. Es decir, es una filosofía sobre las tablas. Porque claro, si escribo un libro, pues tengo enjaulada una realidad, el hombre a los 40 años. Esto sí lo puedo enjaular, el hombre a los 40 años. Pero el hombre no se puede enjaular, el hombre en sí. Por esto decía Marcel, hay que hacer teatro del hombre. Situaciones existenciales. Por ejemplo, el dolor, presentarlo en las tablas y ver cómo uno y otro reciben, o rechazan, o sufren, o gozan el dolor. Así se hace filosofía. Es decir, que toda filosofía verdaderamente antropológica no se encuentra en los libros. Se encuentra en la vida. Y lo más cercano que tenemos de la vida es su representación, que es teatral. Justamente por eso nosotros en estos cursos hacemos lo mismo. Como han visto, no hacemos un tratado del hombre, sino que vamos, pues a través de diferentes autores, dando, que nos dan la mano, vamos de situación en situación, revoloteando un poco, a ver si aprendemos lo que es el hombre. Eso es lo que hay que hacer, dice Marcelo. Bueno, y esta existencia del hombre, es un existencialista evidentemente, del homo viator, se debate entre el ser y el tener. Esto será más fácil de explicar, porque ya lo conocemos de otros filósofos y además hoy está de moda. Ya saben que Fromm justamente dedicó a este tema un librito de oro, ser o tener. El ser y el tener tiene una frontera. Le gustan las fronteras, claro, porque él vio la frontera en la muerte de su madre cuando era niño, esto quedó marcado en su ser. El hombre es un ser caminante, sin frontera, va hasta el fin, y el fin es la muerte, pero qué sorpresa. El hombre camina hacia el fin y el fin es la muerte, pero es que la muerte es el principio. ¡Hala! Entonces el hombre camina hacia el fin, que es el principio. Sí, señor, exactamente. El hombre camina hacia el fin, que es el principio. Camina hacia un lugar donde todo empieza. Pero para empezar de verdad, necesita estar entrenado. Es aquí el entreno. Luego el hombre que no se entrena por aquí, cuando suele empezar de verdad, titubea, cogea y se cae. Y es tonto. Lo que llamamos lo medieval es el infierno. El infierno son los corrobados, los cojos. Esto es el infierno. El hombre que se ha entrenado, se ha hecho su rasgo propio, cuando entra en el fin, que es el principio, cuando todo empieza, va con todo el entreno de toda su vida y con unos rasgos propios, metido en la realidad que es definitiva y eterna, hecha y fabricada a lo largo de esta vida. Este hombre viator, decimos que se conoce, le podemos acercarnos a él por la filosofía siempre abierta del teatro y no de los libros que se cierran, y que esta filosofía nos centraría sobre esta contemplación, ser y tener. Y lo hacemos desde la frontera. La frontera del ser y tener es el cuerpo del hombre. Fíjense, esta afirmación no se entiende de principio, ¿verdad? La frontera del ser y el tener es el cuerpo del hombre. Y empieza Marcel con una buena afirmación. Ahora ya no puedo hablar porque si hablo ya digo todo. Lo que quiero es que Marcel nos conduzca a pensar. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y he venido aquí con mi cuerpo. Esto es evidente, ¿no? Y ese cuerpo con el cual yo he venido aquí, o sea, que me lo he traído, ¿podían traerlo o no? No. O sí. Ahí está el tema. Yo he venido aquí con mi cuerpo y ese cuerpo que tengo aquí ¿lo tengo o lo soy? Decimos, yo tengo un cuerpo. ¿Quién lo dice? El cuerpo. ¿Y eso qué es? Yo tengo un cuerpo. O sea, yo cojo el yo, yo, que no sé qué es de momento, yo. Y ese yo, ya sé yo aquí, dice, yo tengo un cuerpo. Que es este. Y lo dice allí. O será mejor decir, yo soy mi cuerpo. Claro. Si hablo, desde luego tengo que decirlo. Porque si hablo, no habla mi alma, habla mi cuerpo. Es físico el hablar. Entonces, yo tengo que decir, yo, yo, el que hablo, esta voz que escucháis, es de mi cuerpo. O sea, yo soy mi cuerpo. Y dice Marcel, esta frontera es la frontera del ser y el tener. Fíjense que bien dicho. ¿Ves cómo es difícil de definir? El cuerpo. ¿Le tengo o le soy? Si se trata de cosas ya exterior, fíjense que delicado es, por eso insisto tanto y le doy vueltas, si yo cojo las gafas y digo, estas gafas, las tengo. No hay problema, ¿verdad? No las soy. Las tengo. Claro. Y en cambio, esta mano, la tengo, ¿cómo las gafas? No. Esta mano está más cerca que las gafas. ¿La soy? Y si digo, yo soy mi cuerpo, estoy diciendo una totalidad o una parte de la totalidad. Supongamos que decimos, viendo las gafas o el vaso de aquí, yo tengo un vaso pero no soy el vaso. En cambio, yo tengo un cuerpo pero, sí, el cuerpo lo soy. Sí, lo soy. Lo soy. O sea que yo soy cuerpo. Nada más. Nada más. Ah, no. Entonces, cuando yo digo yo soy mi cuerpo, no digo la totalidad, digo una parte de la totalidad. Porque en realidad soy capaz de decir yo, que es la totalidad, yo, soy mi cuerpo, pero digo que este yo no coincide con mi cuerpo, ¿eh? ¿Ven? Yo soy mi cuerpo, es que yo soy también mi cuerpo. Pero lo puedo separar. Yo no puedo decir, es que no se puede decir, claro, como no hay experiencia, yo no puedo decir, este yo que está hablando es sólo el cuerpo que tengo que está hablando. No es verdad, ¿no? Ese yo que está hablando habla pero habla desde más atrás del cuerpo. Es otra realidad la que a través del cuerpo habla. Es decir, que este yo se puede separar del cuerpo. Yo me puedo entender a mí sin el cuerpo. Y de hecho, los que han experimentado la muerte se tienen sin el cuerpo, se son sin el cuerpo. Pero entonces, ¿qué diremos en esta frontera? Este hombre que se nos presenta como un cuerpo, ¿qué es? Bueno, pues es la, precisamente, por ser la frontera, es la explicación de una profundísima realidad que sólo en el hombre se da. Fíjense cuántas cosas propias del hombre descubrimos. Primero, que la muerte es suya, y lo veremos al final otra vez. Pero segundo, que cuando el hombre se nos presenta y nos dice, yo tengo un cuerpo, lo aceptamos, porque sí, porque se habla así, yo tengo un cuerpo. Y incluso añadimos, yo tengo un cuerpo enfermo, un cuerpo detestable, un cuerpo, yo tengo. Es decir, curioso, ¿quién habla? El cuerpo no, porque yo detesto mi cuerpo. ¿Quién es ese yo que dice que detesta su cuerpo? Pero si su cuerpo es él, ¿cómo puede hablar así? Entonces, en este momento, en esta frontera, resulta que el ser y el tener se juntan. El cuerpo es aquel lugar único donde el ser y el tener se juntan. El hombre es su cuerpo, además de otras cosas. Por ejemplo, si somos platónicos, también es su alma, evidentemente. Bueno, entonces, el hombre es su cuerpo, el cuerpo no es una tenencia, es una esencia mía. Yo sin cuerpo no soy yo. Recurro a una clase explicada ya para que no se pierdan los que quizás son más nuevos en el curso.